¡Vamos! ¡Ey! ¡Vamos! ¡El del Tololoche! ¡Vamos, Andréa! ¡Ropito! ¡Vamos! ¡Te amo, Cuerdos! ¡Vamos, Cuerdos! ¡Venga, Cuerdos! 1, 2, 3 Solo voy a comenzar Hacia atrás no quiero mirar En la mesa mi copa estará Y acompaña mi gran soledad A la vida me voy a aferrar Hacia atrás no quiero mirar Y en la mesa mi copa estará Que acompaña mi gran soledad Gran soledad Gran soledad Sale el sol y nada soy Tienes que huir Solo dolor Es el amor Lo que me fue de hoy Un llamado a mi puerta me recordó Por favor El que murió Si merece el amor Por your Por 1,2,3. 1,2,3. 1,2,3. 1,2,3. 1,2,3. 1,2,3, sí. Perdí la cuenta pero aún sigo aquí. Ah! Amén. 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 y tan soledad, tan soledad, tan soledad. Necesito un buen amor, porque yo no aguanto más. Debo la vida con tu luz, y tan soledad. Necesito que alguien me reviva a su noche Soledad Porque es que más no puedes, no debes, ni quieres llamar Soledad Porque es que más no puedes, no debes, ni quieres llamar Soledad Porque es que más no puedes, no debes, ni quieres llamar Papá, 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 papá Debo hacerlo todo con amor Hoy esta noche yo salte a tu paz Y yo sé que me vivo una vez más Papá, 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 pap ¡Ay, debo hacerlo con mi amor! 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 ¡Ay, debo! ¡Ay, debo! ¡Ay, debo! ¡Ay, debo! ¡Ay! ¡Ay!